Además, había mucha corrupción en la compra de los medicamentos. Políticos corruptos, hasta dueños de medios de comunicación o de manipulación, vendían medicinas carísimas, 10, lo tengo que estar repitiendo, porque no lo van a ver ustedes en los periódicos, ni lo van a escuchar en la radio, ni lo van a ver en la televisión, 10 empresas distribuidoras, ni siquiera laboratorios, empresas farmacéuticas, 10 empresas distribuidoras vinculadas al poder, vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año de medicamentos. Y era un monopolio, porque no se podían comprar las medicinas en el extranjero. No lo permitían las leyes. Tuvimos que llevar a cabo reformas legales para poder comprar la medicina en cualquier país del mundo y así tener abasto y hemos logrado ahorros de miles de millones de pesos. Por eso, con el mismo presupuesto de antes, ahora podemos comprar más medicamentos y garantizar que sean gratuitos para toda la población. Sin embargo, pues esto les enoja mucho a nuestros adversarios porque estaban acostumbrados a robar. Entonces, vamos a tener ya este sistema completamente concluido, eficaz, para apoyar a la gente. Lo que decía yo ayer, que si alguien se enferma, que no esté pensando cómo va a pagar al médico, cómo va a obtener dinero para comprar las medicinas, que la salud no sea un privilegio, sino un derecho del pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo.